Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Pérez Raffo, soy médica otorrinolaringóloga y formo parte del lindísimo grupo interdisciplinario que tratamos pacientes con enfermedad de Von Hippel Lindo y formo parte del servicio de otorrinolaringología del Hospital Italiano. Bueno, yo les voy a hablar del tumor de saco endolimpático, también pueden encontrarlo con las siglas ELST, que son las siglas en inglés. Este tumor es un tumor raro, es una neoplasia de bajo grado de malignidad que se forma en el hueso temporal. Desde el punto de vista de anatomía patológica es un adenocarcinoma papilar. Se asocia, como ya hemos visto, a otros tumores en la enfermedad de Von Hippel Lindo. También se puede presentar como un tumor esporádico, en este caso cuando se presenta como un tumor esporádico es muy importante hacer el estudio genético porque como vamos a ver adelante hay un porcentaje de pacientes que esto forma parte de la primer sintomatología de la enfermedad. Y fue identificado por primera vez en 1984 por Hazard y el primer reporte que tenemos de este tumor es por Hefner en el año 1989. Su incidencia en la enfermedad de Von Hippel Lindo varía entre el 11 y el 16% y un 30% de estos pacientes tiene tumores bilaterales. Bueno, me pareció importante primero que sepamos dónde queda el saco endolinfático. El saco endolinfático forma parte del oído interno. Este es un muy lindo esquema, pero es un esquema del oído. Este sería el conducto activo externo. ¿Se ve el mouse, el cursor que estoy marcando? Sí, sí, sí se ve. Genial. Entonces, esto sería el conducto activo externo. Esto es, acá vemos la cadena de huesitos y el oído medio, la trompa eustáquio. Entonces tenemos oído externo, oído medio. Y esto que está en azul es el oído interno que tiene una parte posterior que está relacionada con el equilibrio, una parte anterior que está relacionada con la audición. Y el saco endolinfático, fíjense que lo ven aquí, forma parte del oído interno y está ubicado en un repliegue de la dura madre. Esto sería un esquema, vamos a ver un poco dónde encontramos el saco endolinfático si lo queremos ubicar desde el punto de vista anatómico. Fíjense, esto sería un paciente que está ubicado, que está colocado en el decúbito dorsal, está acostado, mirando hacia arriba. Este es el pabellón auricular. Si miramos por el conducto activo externo, aquí vemos la membrana timpánica. Y vamos a ir adentrándonos en las áreas hasta llegar al saco endolinfático. Acá vemos, esto es un preparado anatómico. Acá fíjense que continuamos viendo la membrana timpánica. Y si avanzamos a través de la escama temporal, a través del hueso que sería ubicado en este sector, si avanzamos, vamos a encontrar parte de la cadena de huesitos, la tercera porción del nervio facial, acá tenemos el yunque, y esto sería el conducto activo externo. O sea, todo esto forma parte del oído interno, como decíamos recién. Y todo esto, esto sería oído externo, y esto, la vena de huesito, sino en una timpánica, oído medio. Si vamos más en profundidad, fíjense que las estructuras que tenemos se repiten. Esta sería la tercera porción espacial. Esto, como vimos recién, sería el conducto activo externo. Este es el conducto posterior. Esto, ¿se acuerdan que el oído interno a la parte posterior estaba relacionada con el equilibrio? Bueno, justamente en este sector, aquí dentro, está el oído interno que está relacionado con el equilibrio. Y fíjense que, por detrás del conducto semicircular posterior, y en contacto con el seno sigmoide o el seno lateral, que esto ya formaría parte de la fusa media, aquí tenemos el saco endolinfático. Sí, esto que ven acá es el saco endolinfático. Si esto mismo lo queremos buscar en una tomografía o en un estudio por imágenes, fíjense, hacemos un corte a este nivel donde está esta línea blanca, vemos que en este corte tomográfico, que es un corte axial, vemos acá, esto que vemos acá es el conducto semicircular posterior, esto es el seno sigmoide o el seno lateral, y en este sector, esta es una tomografía normal, encontraríamos el saco endolinfático. Y si lo queremos buscar en una tomografía, hacemos lo mismo. Buscamos el canal semicircular posterior, que sería, esto es una resonancia de alta resolución, donde el líquido cefalorraquídeo lo vemos en este color blanco, con mucha intensidad, este sería el canal semicircular posterior, y entre el canal semicircular posterior, y habíamos dicho la dura, en este sector encontraríamos al saco endolinfático, y acá en este sector encontraríamos el saco endolinfático. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que tendría un paciente en el cual uno debería sospechar de un tumor de saco endolinfático? Con la edad de promedio y de aparición son los 22 años, y fíjense que todos estos tres síntomas están estrictamente relacionados con el oído interno, ¿sí? Acúfenos, acúfenos, tinnitus y zumbido son sinónimos, se dan en el 92% de estos pacientes, vértigo o falta de estabilidad en el 62% de pacientes, y el 95% de los pacientes tienen una hipoacusia neurosensorial. Esta hipoacusia neurosensorial se puede presentar de distintas formas, puede ser que se presente de manera progresiva, quiere decir esto, que el paciente presenta la hipoacusia y esta hipoacusia va aumentando al correr de los años, puede presentarse de manera súbita, una hipoacusia súbita, es un paciente que pierde la audición bruscamente a expensas del oído interno en el transcurso entre un y tres días, y también puede presentarse de forma fluctuante, pacientes que tienen por momentos pérdida auditiva y por momentos la recuperan. A veces esta recuperación o esta fluctuación se ve acompañada de falta de estabilidad o puede verse acompañada de algún tipo de súbita. Si nos fijamos en este cuadro, vemos qué porcentaje de pacientes en estos países que estuvieron en el cuadro tienen un tumor de saco endolinfático relacionado con la enfermedad de un hipoacusia. fíjense que esto varía entre un 5% en lo que está reportado en Francia y un 1,2% que sería acá en Argentina, con un total de 3,6%, sin embargo, el porcentaje de pacientes con tumor de saco endolinfático y enfermedad de un hipoacusia en la literatura está reportado en un 16%. Como ustedes saben, nosotros a los pacientes le hacemos un seguimiento, fíjense acá todos los seguimientos que hacemos en cada uno dividido en especialidad, acá tenemos en esta línea tenemos el seguimiento que hacemos en otorrinolaringología, al recién nacido hacemos las pruebas auditivas del recién nacido, el screening neonatal que forma parte del screening obligatorio por ley, en ese caso no hay ninguna diferencia. Y ahora vamos a ver estos dos cuadritos entre los 5 y los 15 años y a más de 16 años nos vamos a ver un poquito con más detalle. Y acá lo tenemos. Pacientes entre 5 y 15 años, la valoración por el otorrinolaringólogo se debería hacer cada 2 o 3 años, y en el caso de encontrar pérdida auditiva, zumbidos, vértigo u otitis media repetición, que es algo muy frecuente en los chicos, entonces en ese caso sí se solicitarían estudios audiológicos y una resonancia magnética por imagen con gadolinio de conducto de tubo interno y fosa posterior con y sin contrato. A partir de los 16 años, la valoración con el otorrinolaringólogo cada 2 años, en este caso, independientemente de si el paciente tiene o no tiene pérdida auditiva, hacemos una evaluación con estudios audiológicos y en caso de hipoacusia, apúfeno o vértigo, pedimos el estudio por imágenes que sigue siendo una resonancia magnética. Y esto es lo que yo les decía que es muy importante, porque de estos, del total de pacientes con jipelindo, más tumores de desacuendo linfático, 9% son diagnosticados durante estos controles en pacientes asintomáticos. Por eso es importante seguir los controles, porque muchos de estos pacientes que comienzan a tener este tumor pueden ser asintomáticos. Por eso, fíjense que a partir de los 16, sí o sí, cada 2 años se le pide una audiometría, porque a veces hay pequeñas diferencias de audición entre un oído y otro, que a veces el paciente no se logra dar cuenta como para mostrarlas como un síntoma. Y hablamos de audiometría, esto les quería mostrar, esto es una audiometría normal, como para que sepan más o menos de qué estamos hablando, los oídos se diferencian, el colorado es el oído derecho y el izquierdo es el azul, y en este caso, fíjense, este paciente presenta una hipotusia del oído izquierdo. Es solamente a modo de saber cuando uno habla de una audiometría de qué estamos hablando, estamos hablando de un estudio que evalúa los sombrales en las distintas frecuencias de cada oído por separado. Y otro de los estudios que dijimos que se pedían era una resonancia con y sin contraste. ¿Se acuerdan que el saco endolinfático lo encontrábamos por detrás del conducto semicircular posterior y por delante del senosigmoido que sería acá? Fíjense, si bien no es diagnóstica la tomografía, como ya dijeron tanto Mateo como Guillermo, a nosotros nos sirve como referencia en el caso de que uno tenga que programar una cirugía. Pero el estudio diagnóstico se hace con resonancia, ¿sí? Con y sin contraste, este es un T1 sin contraste, donde acá ya se vislumbra una alteración tumoral, pero fíjense que la que hace realmente el diagnóstico es con el contraste como con gado alinio se inciende este sector. Acá tenemos otra paciente, en este caso ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay un porcentaje de pacientes con enfermedad de Bonhippel-Lindó que tienen tumores de saco endolinfático bilaterales? Este es un caso fíjense en esta resonancia con contraste del lado izquierdo se ve un tumor pequeñito pero del lado derecho se ve un tumor en este sector bastante más más grande más importante y en este caso la tomografía como dijimos nos sirve para poder planear la vía de abordaje y planear la cirugía pero no para hacer diagnóstico el tratamiento es quirúrgico de estos tumores lo ideal es hacer una resección quirúrgica completa del tumor con preservación intentando preservar la abusión cuanto más chiquito sea el tumor más pequeño más posibilidades de preservar la abusión tenemos estos tumores como ya también dijo Mateo son muy sangrantes así que previo a la cirugía en el transcurso de las 48 horas previas a la cirugía se le hace una embolización y tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el tratamiento intentar preservar la audición por varios motivos uno porque como dijimos estos tumores pueden ser bilaterales y también porque estos pacientes pueden tener alguna deficiencia en la audición alguna deficiencia en la marcha por lo tanto es muy importante preservar la audición en el caso de que la audición no se pueda preservar uno en el mismo digamos en la misma en la misma intervención quirúrgica puede colocar un implante coclear que es un dispositivo que tiene una parte externa y una parte interna la parte interna se coloca se coloca el tren de lectores enrollado en el oído interno y con estos dispositivos los pacientes recuperan o los pacientes recuperan la audición de este virus esto sería la parte interna y la parte externa en la cual está el micrófono y el procesador se adhiere a la parte interna a través de la piel por un imán y en realidad el objetivo de esto es preservar la audición y de si no se puede preservar mantenerla a través del implante tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y creo que eso es todo bueno les agradezco si tienen preguntas con muchísimo gusto las contesto y bueno acá les dejo mi mail por si quieren hacer alguna consulta independientemente de lo que pregunten acá no 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 no